¿Qué es el Centro Cultural y Museo de Antonio Esteban Agüero? Nos reunimos hoy por tres motivos. Uno, por este Centro Cultural y Museo de Antonio Esteban Agüero, que se ha hecho una obra maravillosa, que consta de la sala de exposiciones, la sala de reuniones, una biblioteca y sala de lectura, la sala de cine, la galería y la refacción de la antigua casa. Todo esto se comenzó en el año 2015 y una obra que ha significado una inversión hermosa, inversión de cerca de 12 millones de pesos. Y está terminada, lista y hoy lo empezamos a usar. Este es el primer concepto y acá tenemos que ser agradecidos. Agradecer a todos los que trabajaron, a todos los que se preocuparon, a todos los que dijeron que este es un sueño que debemos realizar y que trabajaron incansablemente, a la empresa constructora, a todos los que trabajaron. Gracias, gracias. Yo recuerdo que si puedo, lo voy a enhebrar, acá trabajó con militancia, con amor, con inteligencia, con imaginación, Carlos Juan Rodríguez Sá. que es el sobrino de la Adolfo, el primo hermano de la Agustina y la Feliciana, que están presentes, el hermano del Albert y la María Luz, el hijo de la Tona y mi hijo. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es la firma de un convenio de comodato. Es un te prestamos la casa. Eso es el comodato. Te prestamos la casa. Pero ¿a quién se la prestamos? Se la prestamos a la Universidad del Comechingón. Una creación nueva. Un hijo de esta provincia, de esta ciudad, de esta ciudad, porque viste que dice Merlo, y acá estamos, Merlo con la Universidad del Comechingón. Para cumplir muchísimos sueños. Y mientras nace el bebé, le prestamos la cuna. Ya se van a comprar un Moisés, mejor, más grande, pero le prestamos el Moisés. Después se van a comprar la cuna. Y nos parece muy bueno, muy bueno. Y acá déjenme que sobre la Universidad del Comechingón diga un sueño. Y que nos pongamos a trabajar unos días. Miren, cuesta poquitos días y tal vez nos sirva por los tiempos. Que nos reunamos provincia, intendencia y la universidad, los tres coordinemos. Y por qué no convertir el Merlo, a Merlo, y con un centro en la Universidad del Comechingón, una ciudad estudiantil. Una ciudad estudiantil. Que sea una ciudad que en el invierno le abra todas las puertas, todos los jardines, a los jóvenes estudiantes que van a contagiarnos de alegría y de libertad. Y nosotros pongamos el ámbito necesario. Y no nos cuesta mucho porque, bueno, ¿cuántos chicos tienen su casa acá en Merlo y que la visitan muy poco en el invierno? Y mucho más fácil para ellos, tal vez, resuelvan muchos problemas si toman la decisión de venir a estudiar a Merlo y ocupar la casa que está vacía durante todo el invierno. a nosotros nos significaría, bueno, no solo la plena ocupación de todo punto de vista, sino la presencia de todo el invierno de los jóvenes y en el verano los turistas y siempre los puntanos abriendo las puertas, sus corazones y, bueno, para recibir al turista. Hagámoslo, intentémoslo. Y en el próximo, imaginemos el próximo verano, repartiendo el folleto, haciendo la publicidad, contagiando de entusiasmo a los chicos que se anoten en la Universidad del Comechingones con sus carreras y todo lo hermoso y el centro del cuidado del medio ambiente donde, bueno, Merlo tiene mucha militancia y conocimiento y por eso está acá. Ese es el segundo motivo. Y el tercer motivo que nos convoca es el homenaje permanente de todos los puntanos a nuestro más grande poeta don Antonio Esteón Agüero. El niño llegó del agua asombrado y conmovido diciendo a la madre, madre, en el agua hay otro niño, un niño que me hace señas con la mano, madre, un niño que habla, si yo le hablo y mira si yo le miro. ¡Qué país tan bello, madre, el país del otro niño! Las ranas juegan con él y los grises pececillos le velan el sueño cuando él reposa sobre el limo. ¡Qué país hermoso, madre, el país del otro niño! Tiene nubes, tiene estrellas, nogales y juncos finos, pero todo transparente, todo puro y cristalino. La madre le escucha atenta y le dice con cariño, no quiero que vayas más al remanso, niño mío. El agua también engaña, así como engaña el vidrio que copia distantes nubes y vilanos fugitivos. El niño responde, madre, en el agua hay otro niño, con estos azules ojos que tú besas, madre, visto la frente de lisa luna, los ojos color jacinto. La madre se calla y luego le besa con un suspiro las sienes por donde sube la marea del delirio. Al pie de la peña verde que se reclina sobre el río, hallaron después la blusa, aún mojada, del rocío. Nació acá en Merlo, en Piedra Blanca, un 17 de febrero del año 17. 1917. 27. 7, 7, 7, 7, 7, 7 de febrero. Bueno, y murió en San Luis el 18 de junio del 70. Sus restos descansan aquí en el cementerio de Merlo. Y él cuenta en esa publicación póstuma, esa prosa, esos datos biográficos que él escribió, cuenta que él vivió acá en la villa de Merlo hasta terminar la escuela primaria y un día, bueno, que lo cuenta con detalles en su biografía, cuenta cómo se despide la madre, mire el camino que lo vaya alejando de Merlo. y llega a una pensión en San Luis donde prácticamente quedaría erradicado por muchísimo tiempo, prácticamente toda su vida. Y bueno, entiendo que ahí lo dice, que pregunta a la señora de la pensión, la tutora que lo cobijaba allá en San Luis, en la pensión esa, una casa de familia nuestra, que donde quedaba el norte y él le muerca en el norte donde queda y cuenta que cada día, cada mañana, cada tarde cuando miraba, buscaba Merlo a través de las estrellas, de los cielos azules o un día o un día como hoy entre las nubes para ver si le reflejaban su pueblo natal. Esto es de una hermosura porque muestra una niñez feliz, familiar, llena de amigos y bueno, después él nos vuelve a contar una y mil veces a través de su poesía el cariño, el amor inmenso por esta tierra del Comechingón y por el valle del Conlara y después por cada uno de los pueblos de San Luis, cada uno de los pueblos de San Luis. Qué puntano el poeta bueno, qué puntano. Bueno, él es joven, participa en un centro de jóvenes intelectuales, el Juan Lizas Tomolafinú con su amigo de la escuela normal, el profesor, después el profesor Hugo Furcade, ese momento joven, ese centro lo crió don Víctor Sá. De ahí participaban casi todos los jóvenes de esa edad, llamémosle de más de 15, 16 años a la edad de Agüero y un poquito mayores otros. Tiene su primer matrimonio con Elisa Barbosa Fernández y ahí nace su hija María Teresa Agüero que está acá con nosotros. Fue ministro de gobierno de la provincia, él participó en la radical de militancia radical y participó con el grupo nuevo que generó el entusiasmo de la figura así bastante descoyante en esos momentos de don Arturo Frondizi. Hoy don Arturo le decimos don Arturo pero en realidad Arturo Frondizi era muy joven en ese momento y bueno fue presidente en el 58 y en San Luis el doctor Alberto Domeniconi. Él participó en las filas de la UCRI que fue un desprendimiento del radicalismo que se llamaba radicalismo del pueblo él pertenecía al radicalismo intransigente. Y ahí fue ministro de gobierno de Domeniconi ministro de bienestar social o en la parte social presidente del consejo de educación y también fue secretario de cultura. A mí me llama la atención y lo hemos destacado y aparece hoy también como que es prácticamente una imagen del gobierno de la provincia un día de la tradición un día de la tradición cualquiera vamos a imaginar él estaba en uno de estos cargos y por supuesto le encomiendan a él el discurso del gobierno de la provincia y él dice el día de la tradición un discurso donde hace esta imagen dice San Luis si miramos la República Argentina encontramos a San Luis en el medio y tiene la forma de la cerradura de una puerta de un cofre bueno una cerradura y si uno introduce la llave en esa cerradura y la abre se encuentra con todos los tesoros que tiene la provincia de San Luis es como un cofre lleno de tesoros que imagen tierna y que bonito gracias por esta obra por querernos tanto como nosotros te queremos a vos aplausos aplausos chau 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 Gracias por ver el video.